Mentalista, aquel que tras intensas observaciones, procesadas a través del razonamiento, el instinto y la imaginación, es capaz de descubrir la realidad, más allá de la evidencia. Un maestro manipulador del pensamiento y el comportamiento humano. El Mentalista, estrenó el lunes 14 de enero a las 10 y cuarto de la noche, dos episodios seguidos en TNT.